Este frente, no tengan ninguna duda, es la novedad en estas elecciones. Y es una novedad, pero también una esperanza. Porque es la esperanza de poder construir sin estar atados al pasado, sino comprender el pasado, comprender que pasó un pacto de olivos y comprender que pasó la Banelco, pero también comprender que en esos errores de los cuales tenemos que fijarnos, es necesario no volver a tropezar con la misma piedra. Por eso realmente que creemos en el futuro. Y creemos en el futuro, no mirándonos los zapatos, creemos en el futuro mirando el futuro en serio. El futuro que queremos para esos niños, que decíamos recién. El futuro que queremos para esos jóvenes, que también nos referíamos. Esto se construye. Hay que darle una posibilidad real a la sociedad para que salga de este brete. Y esa posibilidad está dada por la nacionalización del gobierno. Hay que convocar a los gobernadores para dialogar. No pueden ser convidados de piedra los gobernadores o tengan que postrarse de rodillas para lograr algo. No creemos que toda suma es válida. No creemos que se puede traicionar valores como el que se quiebre pero que no se doble. Nosotros tenemos que aspirar a que no se doble. Porque en esa construcción vamos a lograr el objetivo que necesitamos. No es verdad que toda suma vale. Nosotros creemos que Biner hoy en el lugar en el que está es claramente el candidato presidencial que más chances tiene de crecer. Eso se ha demostrado en estas cinco semanas. Y por lo tanto nosotros aspiramos a llegar a ocupar el segundo lugar de vistas a la elección de octubre. Por supuesto que hay que hacer un análisis lugar por lugar, reorientar nuestra campaña electoral, redefinir nuestros objetivos también. Hay muchas cosas también, yo creo que por ver, por evaluar, pero estamos dispuestos a seguir adelante y a trabajar porque evidentemente la gente entendió y creyó en lo que Biner significa. En la provincia nosotros no estamos cubriendo nuestra expectativa, pero en una elección muy difícil estamos ocupando realmente un lugar que nos permite desde ahí aportar una gran cantidad de votos a lo nacional.